Ya me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé Si maldecirte O por ti llorar Tengo miedo De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos Que quisiera Mejor matarme Y arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Ya se mueren Por ver Tus ojos Y mi cariño Se está muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta La parranda Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? ¿Dónde andará? Ya no puedes Con mi honra Barrandera Si tu cariño Debe ser mío De nadie más Aunque te amo Con locura Ya no vuelva Paloma negra Tú eres Tú eres la reja De un penal Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien me quiera Dios Dame fuerza Que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste Por tu cuenta La parranda La parranda La parranda